¡Hola amigos! Desde el Monasterio de Santa Catalina, yo soy Di y esto es Liberate. Para llegar a este lugar desde la plaza debes de ir por la avenida Santa Catalina. A dos cuadras de camino se encuentra este famoso monasterio. El costo de ingreso a este lugar es de 30 soles para nacionales y 40 soles para extranjeros. Si son personas mayores de 65 años nacionales pues pagan 20 soles solamente amigos. También les digo de que pueden comprar el ticket en la boletería o también lo pueden hacer vía web. Cualquiera de las dos formas es válida. Si vas a comprar tu boleto de manera presencial no te olvides de llevar tu DNI y pagar con efectivo. En cuanto al horario de ingreso pues aquí atienden todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que tómenlo en cuenta cuando hagan su reserva. Yo reservé mi visita a las 2 y media de la tarde para que me dé tiempo de visitar los alrededores de la plaza de Arequipa por la mañana. Miren amigos si han venido con cosas pues hay casilleros para que las guarden. No tienen ningún costo. Es solamente para turistas extranjeros o nacionales. Y pues pueden hacerlo amigos que chévere esta vez. Bueno yo no voy a guardar mis cosas pero si ustedes traen un vueltito de más pues pueden hacerlo. Si ustedes quieren el acompañamiento de un guía para entender mucho mejor este lugar. Pues pueden contratar el servicio por 5 soles si son nacionales. Ojo se va en grupo. Y 10 soles para extranjeros también van en grupo. Así que ya lo saben si ustedes quieren conocer un poco más de este lugar. Pues es mejor contratar un guía. El monasterio de Santa Catarina ocupa alrededor de 20.000 metros cuadrados. Y se encuentra aislado de la ciudad gracias a macizos muros de 4 metros. Pues aquí residen hasta el día de hoy monjas que ejercen sus virtudes religiosas. Un espacio que llamó rápidamente mi atención fue este lugar llamado el claustro mayor. Que fue construido entre 1715 y 1723. Es el claustro más grande del monasterio. Y en él se puede observar un total de 32 cuadros que hacen referencia a la vida de Jesús y su madre María. Este es el claustro de los naranjos. Data de 1738 y su nombre se debe a que está rodeado por árboles de naranjo. Las tres cruces que puedes ver en el centro del lugar forman parte de la tradición del monasterio. Donde las religiosas representan la pasión de Cristo todos los viernes santos. Amigos un dato a resaltar. Es que la mayoría podría pensar que el monasterio fue construido gracias a órdenes de la iglesia o de personas religiosas. Pero no. En realidad este fue construido gracias a que Doña María de Guzmán. Pues tuvo la iniciativa de pedir los permisos para que se construyera el monasterio. Y la verdad creo que fue una construcción muy acertada. Además este monasterio estuvo por años sin recibir visitas y recién hace aproximadamente 50 años. Es que se permite que turistas puedan venir a visitar, tomar fotos, grabar y conocer un poco más de este lugar. Dato importante sobre este lugar es que el arzobiespado de Cusco es el que dio el permiso para la construcción de tan maravillosa obra. ¿Por qué en Arequipa no tenían un arzobiespado? En cuanto a la arquitectura del monasterio, este fue construido con siller blanco y rosado traído de los vulcanes Chachani y Misti. La técnica que utilizaron para la construcción fue española. Y definitivamente sus colores rojo y azul son los más atrayentes a la vista de los turistas. Si se quieren apoyar para tomarse fotos, yo les aconsejo que no lo hagan. Porque miren, en realidad la pintura que hay aquí pinta amigos y se van a manchar la ropa. Si no les interesa eso, pues háganlo. Pero pues yo recién me he dado cuenta y ya me manché el jean amigos. Por cierto, te dejo un datito ahorrador. El 10 y el último domingo de cada mes los visitantes peruanos solo pagan de entrada 10 soles. Así que tome en cuenta este dato cuando haga este itinerario. En cuanto al horario elegir, pues amigos ya les digo de que yo he venido en la tarde y la verdad creo que es un buen horario. Yo agarré el turno de las 2 y media. Me parece que está súper bien porque el sol no está tan tan fuerte dando en el centro. Sino que está para un lado y pues eso te permite hacer mejores tomas. Así que si quieres venir aquí yo te aconsejo que lo hagas por la tarde. Casi llegando al final del recorrido puedes subir por estas escaleras para ver el monasterio desde una parte alta. Dándote una visión más amplia de este maravilloso lugar. Si vienes temprano al monasterio, después del recorrido puedes pasar a la iglesia mientras está abierta por la misa para apreciar la bella arquitectura interna que tiene. Ahora, para la cena encuentras en Arequipa menú desde los 5 soles 50 en la calle Bolognesi. Esta vez yo comí un rico churrasco. Ahora, ¿quieres saber cuánto es el presupuesto total por visitar el monasterio de Santa Catalina? Pues por aquí te lo dejo. El costo de entrada al monasterio fue de 30 soles por ser peruana y por la cena pagué 5 soles 50. En pasajes no gasté nada porque fui caminando desde la plaza. Así que mi gasto total fue de 35 soles 50 por mi visita al monasterio. Amigos, sin pues ya me voy. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy y que ustedes también se animen a hacer turismo en Arequipa. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y desde aquí les mando la mejor vida de este mundo. ¡Chau!